El fútbol ecuatoriano Arrancó en River Plate En su etapa Mateo Luego pasó por Juventud Italiana Fue al Olmedo de Río Bamba De Olmedo pasó para Bato Estuvo en Macaray, técnico universitario Estuvo en Deportivo Cuenca Hubo el 9 de octubre, seleccionó a ecuatorianos Dos ocasiones No sé si me... En algún dato Un gusto enorme estar contigo Muchas gracias, Tucho Dijo lo correcto Más que todo cuando fui llamado a la selección Por dos ocasiones Para eliminatorios de mundial ¿Quién te enseñó a Juventud? Tú, hermano Porque yo te veía Como te decía cuando iba a Industria de Sales Que estaban unos tíos que trabajaban ahí Mis primos Yo les iba a dejar la comida Y entonces Justo cuando yo llegué Un día Había una... Era fiesta de Sales Y había eso con esos... De los trabajadores De los trabajadores Mi padre trabajaba en Sales también Claro Por lo tanto me hacían... Me hacían para jugar también ¿Mi papá existe todavía? No, mi papá murió hace tres años Yo era muy amigo de tu papá Claro Porque... Como Homero, mi primo Claro Yo hacía esas amistades de ellos Y no sé Les caía bien de que... Y peor ya cuando te conocí Y todo eso Me gustaba ir a ver los campeonatos Que hacían Industria de Sales En esas canchas, ¿no? Pero yo no era trabajador ya Era peladito también Claro Y nos hacían jugar ahí también Claro No había las categorías Sub-14, sub-15 Nada de eso Nada, nada Jugaba tú con cualquiera Jugaba el que sabía jugar Y cuando uno era pelado Claro que los grandes Los más grandes Le daba... Claro Así se aprendía Envidia 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 le daba a esos grandes, ¿no? Que los tiraban al raje Decían que ese pelado Pégale Pégale Uno... La amistad que tenía con los otros Era... Era fabuloso ir a jugar a esas canchas Me gustaba Me gustaba ir a... Ahí yo te conocí A tu papá también Yo te admiraba mucho Yo te admiraba muchísimo De cómo jugabas Cómo jugabas Tú tenías que... Bueno Tu vida fue muy diferente En tus estudios Y todo eso En que no... Posiblemente yo también Me fui muy jovencito A los Estados Unidos No cumplía ni 20 años Pero de todas maneras El fútbol está ahí Yo amigo de tus hermanos también Amigo de tus hermanos Yo creo que hemos mantenido Una relación muy afectiva Entre los párragas casos Y de las que hacían De los párragas, sí Muy cerca también en el mismo barrio Muy cerquita Exacto A pocas cuadras también Sí, sí ¿Cómo empezaste a jugar fútbol? Yo comencé a jugar fútbol Justamente con el River Plate Ya Había... El Nero Hiller Sí El Nero Hiller Guillermo Hiller Le decían la academia La academia River Plate Y ahí se juntaban todos los Que fueron buenos también Como los Panjana Miguel Panjana Héctor Murillo Héctor Murillo Jorge... Jorge... Me olvido la pedida Sí, sí Tanto hay que ese Ese tipo jugaba riquísimo Todas esas partes que eran de River Jugaban hermoso hermano Puro toque Puro toque Y la cancha era la polvosa Cerca del cementerio De Tarque Ahí nos hicimos Bueno, es que también había la cancha de River De River De la polvosa La cancha de Medetal Que Don Jorge del Sabete Era el caño pulsa Claro Era una cancha pul Llena de tierra Sí A veces hasta los tobillos se cerraba Se llegaba la tierra Pero ahí se aprendió a jugar Ahí se aprendió a jugar Y en la playa La playa te hizo también algo Esa La playa Esa pelotita pequeñita Amarilla Amarilla La pelota de origen checo Los bajos Que solo la traía Otto Rupert Claro Va a ser Rupert Si va a ser Rupert Pero O sea, Otto era el duro Claro Y Otto Como era el que tenía plata Y todo Las mandaba a ver Yo sé de dónde De qué país Y él llevaba la pelota Pero era una pelota bien pícara también O sea, que tú tenías que tener un poquito de habilidad para manejar Es que Ahí se aprendía a dominar Claro O sea, con esa pelota se aprendía a dominar el fútbol Ahí aprendí yo En la playa Claro Aprendí ahí a jugar Y entonces Fue fabuloso, ¿no? Todos los Que jugábamos En la playa Como ahí Hay cachorro león Claro Todo eso del De la época de los 60 Claro Y de la gallada de cachorro Todos jugaban Toda la gente de Green Cross De Green Cross Todos jugaban bien Pero nosotros teníamos También los de River Éramos pelados también Que nos dábamos duro Nos dábamos duro con Con la de Green Cross Entonces Pero eso sí Nunca peleábamos Nunca nos respetamos De lado y lado jugábamos Ellos eran más fogeados Claro Tienen más experiencia Y ya tenían el equipo Pues Green Cross Claro Y entonces Ahí aprendí Y en ese accionar Del juego Tú vas también Un poco Poniendo en práctica Lo que quizás Te sale de la cabeza Y te va mostrando Porque No todos los jugadores Saben lo mismo Ah, no Unos son diferentes A otros Pero en el caso tuyo ¿Cómo te fuiste Apuntalando Como volante 5? Lo mío fue Porque yo era arriesgado ¿No? O sea También tenía Domine y balón Sí, tú tienes Tenía Domine y balón Pero era arriesgado Porque yo me enfrentaba Con los jugadores ya De más edad Más grandes Como eran de Green Cross Claro Jugábamos en la playa Ahí por cerca De ese rompeola Que había Todo el maravio del tetra Exacto Entonces esas playas Ahí me formé yo ¿Y cómo llegaste A River Play? ¿Quién te llevó? A River Play Era porque Como yo vivía En Tarqui Yo vivía en Tarqui Entonces Toda esa gallada Del Negro Giler Porque el Negro Giler Vivía cerca De donde yo vivía Y también Jorge Alcibar Miguel Panchara De Jorge Alcibar Estábamos hablando Exacto Jorge Alcibar ¿Qué jugador Que era Jorge Alcibar? Ese tipo era Buenísimo Junto con Miguel Panchana El hermano que murió Wilfrido ¿No? Eran jugadores excelentes ¿Pero cómo así No pasaste por Emelec Si estaban tan cerca También de Emelec ¿Y te pasaste Para el otro lado Tú estás arriba? Sí Yo vivía En el barrio De Emelec Claro Pero no sé No sé por qué El Moro sí jugó El Moro sí Jugó en Emelec Él jugó Algunos partidos Hizo campeonato Porque Emelec En cambio yo no Yo Como Después se dividió De que Aunque nosotros Íbamos a la casa De Jorge Alcibar Sabían que era Emelec Y River Plate También iba allá Porque nos distraíamos Nos hacíamos amigos Y entonces Pero no jugábamos Ninguno de los de River Jugaba en Emelec Entonces Dime pero Luego fuiste Seleccionado de Manta También en la parte De la Tapa En el ascenso Y me daban Oportunidad De jugar Me metían a jugar Con los ya Grandes En ese tiempo Como hablábamos No había categoría azul No había Y nos respetaban Los grandes Nos respetábamos O sea Era Sí había pica Claro Pero Jamás Pensalíamos peleando ¿Y cómo Fue el tema Que fue Para los medios De Guambas? ¿Te llamó por sorpresa? Mira yo comencé A jugar ya después Ya me dio chance De Juventud Italiana En el Profesionalmente Juventud Italiana Ya comenzó En el campeonato Y me llevaban Me llevaban El Negro Guiler Daba permiso Para yo jugar El Juventud Italiana Porque seguía Perteneciendo A River Plate El pase mío Era el Negro Guiler Y me dio Oportunidad De que juegue En Juventud Italiana Y yo comencé A jugar En Juventud Italiana Entonces Ahí fue Mi Mi oportunidad De Desarrollarte Sí En Juventud Italiana Tenemos en vivo A ver Estamos Había unos Mensajitos Que tenemos ahí Sí tenemos Comentarios acá En redes Dice Pedro Cabezas Saludos Belford Párraga Uno de los grandes Del fútbol ecuatoriano Antonio Rosero También nos comenta Qué bueno Que se preocupen Por las glorias Del fútbol ecuatoriano Francisco Mero También No se coman Todos los mangos Dice A verdad Que tenemos los mangos Dice Bueno Qué chévere Qué chévere El asunto Tuyo Porque te fuiste Desarrollando Pero vino La contrato Ya jugabas En Juventud Italiana La titular Te mostraste A mí me dieron Chance para jugar En Juventud Italiana Allá en el ascenso En el ascenso En Juventud Italiana Ya jugaste Profesionalmente Ya jugó Profesionalmente También Me prestó El negro Gilero En esa época Yo seguía Perteneciendo A River Y el negro Me dio Permiso Para que yo juegue En Juventud Italiana Y ahí Ella me dice Con Juventud Italiana Yo viajaba Quito Donde ibas Juventud Italiana Y me daban Oportunidad ¿Cómo te llenó De sorpresas Las noticias Que ibas para Los Neos Rivandos Tenías A lo mejor En un momento Determinado Que ibas a salir Sí Ahí El paraguayo Un paraguayo Que jugó En Juventud Italiana También Él Él fue Que se Se puso De los paraguay Ese tiempo Roja Hernández ¿Cuál de ellos? Ya yo jugué Con ellos Claro Sí, sí Sí, pero era Ferreira Era un Fue entrenador Maidana Américo Maidana No Américo Pero Uno de ellos Fue el que Fue el contacto El contacto Con los dirigentes De la Olmeda Rebamba Ya Entonces Hubo un contacto Y después Me llamaron Yo les dije Que el pase Pertenecía A Negro Giler Negro Giler Puso una O sea Le hicieron una propuesta Y él Aceptó Aceptó Creo que en ese tiempo Fue 120.000 Sucres Que era plata 120.000 Y te dieron También a ti La parte Que te correspondía Que él El dinero Más grande Que cogiste En el pú Hasta ahí Claro El negro El negro Giler Fue el que me dijo Mira Hay esa oportunidad Tu pase Cuesta tanto Él le hizo El negocio Y tú llevarías Tanto Entonces Él hizo El contacto Me gustó Cuando estabas Tú con el medio Fueron Algunos Otros Manavistas Contigo Pepelor Pepelor Echeverría Echeverría Galoroldán Sí Incluso Cuando fuimos A vivir A Rebamba Nosotros alquilamos Una villa Los manavas Sí Con Roldán Pepelor Entonces Y luego fuiste Seleccionado Ecuatoriano También Claro Sí En el medio Fuiste Seleccionado Ecuatoriano Sí Enseguida Entré ¿Tú todavía? ¿Tú traías que? 22 años 20 años 21 años 21 años Y él Ahí Me dieron oportunidad De Estando en el Olmedo De Rebamba Ya pertenecía Yo al negro Ya hice el contacto Tú eras de Olmedo Ya Yo eras de Olmedo Entonces Y ahí Me quisieron llevar A las bravas A los de Nacional Así no El coronel Enderica En ese tiempo Que era el duro El presidente Claro Él Me Para Llevarme a Nacional Quería Nacional Lo que pasa es que Nacional Quería llevarlo más Antes no Nacional Se llevaba A los jugadores O sea Sobre el preteto Que tú no eras Entonces Exacto Ahí fue que El contacto Me encuartelaron Así no Claro Un entrenamiento Estábamos todos Y llegan por los Del ejército Ahí Un camión Parra de arriba El camión Y entrenando Corriendo Y ven que Vimos que entraron Pues los militares Ahí a la tribuna Y todo Y ya Los amigos Del equipo Me decían Belfort Te llevan Belfort Ya te vas Belfort Y yo Como era pelado No les hacía caso Pero En eso Termina el entrenamiento Y uno Y uno de los Militares Militares Me llama Y le digo ¿Qué pasó? Dice ¿Usted no echa El servicio militar? No Pero le digo Bueno, yo El servicio militar Entonces Sabe Que acompaña Era orden Del nacional Coronel Enderica A los Más duro Más duro Claro Que estaban En el cuartel De Rebamba Hermanos Se me fue Todos los Tienes Cuando me hicieron Embarcar En un camión De esos Al cuartel ¿Tú usabas melena? Yo usaba La melena ¿Y te la bajaron? Sí ¿Te la cortaron? Todavía no A mí me hicieron Como unos tres días Estuve yo Con la melena Con la melena Entonces Me decían Los Coroneles Y todo Me vacilaban Me dice Si no vas Para Nacional Te quedas Encuartelado Yo creía Que era La broma Claro Pero entonces Así pasó Llegó Que Los de Olveo No arreglaron Pidieron una cantidad No se cuento En ese tiempo Para ir A Nacional Pero no te cortaron A cabello Es que El ¿Cómo se llama? El comandante Ese que estaba dirigiendo Dijo Mira Si te vas a Nacional No te cortamos El pelo Ya Pero si no A peluquería Ya Estas manos Yo temblaba La verdad Fíjate Yo ya era Requiso Ya Ya tenía 21 años Claro Porque Iban a los 19 18 años Pero ya no hubo Hubo Te bajaron la melena Si hasta allá Cuando Los dirigentes En los medios de Reguapa También se opusieron Pues ya era un regalo Claro Ya no Ya no No había venta El pase Nada Entonces Me llevaron Para mamá Hasta que dijeron Que no No me vendían Tu primera convocatoria De la selección ecuatoriana Mi primera convocatoria Fue emocionante Para ti o no Fue emocionante Claro Fue emocionante Porque Yo tenía 21 años Y entonces Y tenía a los lados Jugadores de gran trayectoria Claro Porque Estaba Pulo Carrera Bolaño Jorge Bolaño Félix Lazo Claro Eran los grandes Duros Los más duros En ese tiempo Claro Y entonces Félix Lazo a mí me decía Mijo Así no Porque el man era colorado Claro El man era colorado No Él me decía a mí Mijo Mijo para todo Le caí bien Félix Lazo era crazy Claro Ese man era crazy Pero En cambio No sé Qué tal Esa palabra de crazy Para los que Están en esta época Era agrandado Bueno Crazy es loco también Se habla de utilizar Cierta persona Crazy Eres crazy La verdad La verdad Sí Pero algunos A lo mejor No están muy bien Para ellos Sí Pero bueno Total que Tuviste una buena Química De amistad Con ellos Exacto Exacto Entonces En ese paréntesis Que podemos hacer Entre Bolaño Pulo Carrera Como tú Vives a A esos jugadores Eran número 10 De notable calidad Eran grandes Claro Y tú Mezclado con ellos Mezclado Primero lo veías Por la revista Me iluminaba Sí O sea Me aliviaba un poco Cuando Félix Lasson Me decía Mi hijo Ya Yo no Estaba bajando Mi hijo O sea Les caí bien Jorge Bolaño También Jorge Bolaño Ya era el más duro De los dos Claro Estaba jugando Salió de aquí De la Argentina Sí De Caladito Cuando salió De la Argentina Entonces Este Ya Ya el problema Ya el problema Se me vino abajo Fue cuando me encuartelaron Pero yo Me encuartelaron Pero yo Si tenía permiso Para entrenar Solo tenía que comer En el cuartel De rebamba Pero Yo llevaba A los entrenamientos Igual Yo entrenaba Entrenaba Pero regresaba Del entrenamiento Al cuartel O sea Que tu hotel Era el cuartel Claro Y me vacilaban Los militares Que eran Agradados Todas esas Más Te vas a Nacional Tú sabes que hay encerrados Tienes que hacer caso Porque Pero Lo importante Es que Yo Gracias a Dios Jugaba bien Eso me ayudó Jugar bien Hay grandes cincos En el fútbol Han habido grandes cincos En el fútbol ecuatoriano Claro El otro día Estaba leyendo algo En esa Investigación Que de repente Nos Nos motiva también Parte de la historia El fútbol Y Y encontré algo Que el primer Número 5 Ecuatoriano Pero Manavita Que estuvo en la selección Ecuatoriana Fue uno de Niño de Bahía Heráclides Marín No Jugaba en Barcelona En nuestro equipo Vamos a hablar de eso Heráclides Marín Y luego Han habido otros jugadores También ahí Pero sin duda Alguna Este Belfort Tú marcaste Es un espacio Grande En el fútbol nacional Gracias a Dios Después de los últimos 5 Ha sido el caso De Alfonso Pregón También Yo a veces digo Y a veces Las comparaciones Como que son Medias Fatídicas Porque hay gente Que no le gusta Otros Me valió bastantes De que yo marcaba Y pasaba bien La pelota Eso Es que es el verdadero Tintador de la pelota O sea Tú eras quita y entrega O sea Tú eras un recuperador De la pelota Porque tú quitabas Y la entregabas Y tenías de esa manera La forma De hacer que la pelota Sigue en poder Del equipo Exacto Aunque luego Hay unos rompedores Los que tienen la pelota Para cualquier lado Y nuevamente También Tenemos otro mensaje Sí, sí Por acá María Macías Dice Saludos Horacio Macías También dice Debemos reconocer El mérito De los grandes futbolistas Y deportistas Saludos a todos Vamos Tucho Dice Chévere Un abrazo Juan Marín Saludos de Nuevo Tarchi Seguimos conversando Con Belfort Enrique Parra Castro Tu apodo Y la bomba rubia Que me hacían La bomba Por la melena La melena Por la melena Me pusieron la bomba rubia A mí me pusieron La revista Estadio La revista Estadio Cuando yo Comencé a jugar En el Olmedo Porque ahí Yo ya En el Olmedo Tenía la melena Y En la revista Estadio No sé quién Era súper conocido Creo que murió Valencia León Él me puso La bomba rubia Entonces ¿De Olmedo Fuiste al Macara O fuiste a técnico A Macara fue el primer No Del Olmedo Yo fui al Cuenca Ah Deportivo Cuenca Fue el primer Claro De uno Cuando estaba liciado Y hermano No de equipazo Yo caí en esos equipos Que tenían grandes figuras También Grandes figuras Pero O sea Yo mismo Pero ya tenías una categoría Esto también Hermano Ya habías sido seleccionado Ecuatoriano Yo no me daba cuenta Lo que yo jugaba Y lo que yo había subido Trepado Pero yo siempre con humildad Chévere Muy bien Jamás me agrandé Porque a veces cuando uno se agranda Ahí es la debacle Ya empiezan a caminar diferente Exacto En cambio yo Tuve esa suerte De que La humildad La humildad Era tranquilo Y me llevaba con todo el mundo Desde el utilero Yo era Siempre la broma Todo eso Y yo les caía bien Nunca peleábamos ¿Qué tiempo estuviste en Cuenca? En Cuenca tuve dos años En la mejor época En Cuenca Pues era en las épocas bravas En Cuenca Por decirlo así No Es que ahí comenzó El Deportivo Cuenca Aunque después fue campeón En ese tiempo no fue campeón Pero después En la época Claro Pero ya Ahí jugaba Liciares Por banda Liciares Vareño Rubén Vareño Ese mano Que se hubiese seleccionado Uruguay Claro Ese era Ahí El Cuenca era un equipazo Y yo llegar ahí Hermano Para mí era fabuloso Y yo fui trepando hacia el bar ¿Y de ahí Cómo llegaste a Mambato? Ahí sí Recibiste a Mambato No Sí Yo Yo jugaba Ya jugando En el Deportivo Cuenca Sí Hubo contacto Hubo contacto Unos duros Terminó Unos duros De Aspato Los dirigentes Esos manos Hicieron contacto Conmigo Y todo Y el pase Yo no podía opinar Del pase Porque pertenecía Al Deportivo Cuenca Y en eso Se ponen en contacto Los de Macará Con el Deportivo Cuenca Y yo les dije Que a Cuenca No quería regresar Yo ya no me enseñaba A vivir en Cuenca No me gustaba ¿Te veniste para Mambato? Entonces sí Yo me fui para Mambato ¿Porque ya Macará Técnico universitario? Sí Primero en Macará Sí Primero en Macará ¿Dónde fue la mejor época? ¿De Macará o técnico universitario? Técnico universitario Por los triunfos de técnico Exacto En campeonato Tuvimos dos vices en campeonato Claro Dos vices en campeonato Y Perdieron uno en Machará Con tu equipo Ahí fui Contra su equipo No ganó Barcelona Claro La chilena de Espanor Ahí fui Ya ¿Tú lo marcabas en Espanor o no? Estabas muy cerca de la marca No O ruso Nosotros Nosotros Lo marcábamos Alviar Ruso O yo Ya Según como Se movía Pero Espanor Era difícil Claro ¿Tú crees que eres uno De los más grandes jugadores Que venía al Ecuador o no? ¿Epanor? De lo que lo habito, sí Claro De una, sí Epanor fue grande O sea, coincide con lo que Yo también opino Para mí Epanor No, es verdad Hace pocos días Un amigo me preguntó Dice El mejor número 10 Que ha venido al fútbol ecuatoriano Y yo dije Bueno Para mí Epanor Han venido grandes días Pero Epanor No lo ganó Sin duda alguna Yo quiero hacerte entrega De un libro En el 2006 Lo publicamos Un trabajo de Recompilación de historia Del fútbol de Manta Que es en los inicios Del fútbol de Manta Mi papá y mi papá Estaban todavía nacidos Pero de ahí empezó el fútbol Por acá 1915 Ahí, perdón Ahí el estadio Era por el 5 de junio ¿No? Claro La cancha Claro Esa era el estadio Ahí fue originalmente El estadio Y aquí hay una foto Que la tenemos Como momentos inolvidables Esta es la selección Del glorioso Colegio Nacional 5 de junio Exacto Y esta es la selección De La selección Del colegio Aquí estoy Y aquí estoy Una cosa memorable Pero a veces Hacemos acercamiento A la cámara Qué lindo Esta foto De la selección Ahí está chocado También Augusto San Augusto San No Sí ¿Miller Manzana Va a decir también Sí También Miller Sí Era una cuestión Pero Ya le vamos a dejar Con la dedicatoria Aquí a mi pana En esta Y esta es la primera vez Que yo juego fútbol Amateur También aquí Con El Emelec Ah El Emelec Entonces En el equipo Emelec Bueno Vamos a A ir comiando ¿No? Con Belfore Para hablar mucho Es un pana De toda la vida Me hemos llevado tan bien Respecto a la consideración Y también la admiración De verlo Que en la cancha Era un Un doctor Manejando la pelota Gracias ¿No? Porque tú tenías Una calidad exuberante Tenías esa Esa forma De manejarte Oficial Por algo Fidel Oficial Se ha mencionado En Ecuador Porque en época Distinta La primera fue ¿Vicino? La primera fue En el 73 Me parece 72 72 72 72 Y luego vino La selección También 74 79 Fue otra 79 Sí Entonces dos veces Seleccionaron Sí Para dos eliminatorios Mundial Tuve yo Fueron eliminatorios No era O sea Era en esa época Cualquiera No iba a ir Claro Claro Y con qué jugadores Y con qué jugadores Ahí que yo Conocí a Jorge Voy a ir con Jorge Bolaño Y el nuevo Tú le jugaste Con Jair Siño Ahí está La foto Con Jair Siño Previo a esta entrevista En vivo Estuvimos haciendo Un recorrido De algunas fotografías Las que tiene colgadas En un cuadro De cuadros importantes Y a ver si la podemos adaptar ¿No? Está En cualquier momento Para ver cómo la podemos Poder También publicar Esa 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 Solamente Tengo una foto Aquí tengo una foto Pero muy pequeñita De Belfort Esa 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 Belfort En una foto Que la tenemos acá Pero ¿Te acuerdas a señora? Buña Fleria La señora Fleria Claro Buña Fleria 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 Bosabel Aquí Una Una de las mujeres Cómo le gustaba La pelota El fútbol Hermano Claro Nosotros Comíamos ahí Hermano Esta es la foto De Belfort Belfort Para Seleccionado ecuatoriano Sí Esta tengo una camiseta De la selección ecuatoriana Y esto que está acá Es cachorro El que está acá Es cachorro Es cachorro Híncha de Barcelona Pero no pude jugar En Barcelona Y sin jugar Fue mi culpa ¿Ah sí? Fue mi culpa Bien Justo cuando Barcelona Se interesó Tanto Que puso en contacto Con técnicos universitarios Y tal Burrú Omar Quintana Ahí Ahí comenzó Pues ya el super gober Claro Omar Quintana Fue a Ambato Mandó a sus empresarios Hermanos Pa Pa Compró el pase Cuando vio Y ya pertenecía A 9 de octubre Porque los dirigentes En ese tiempo Hacían los negocios Arriba Y al jugador Le tomaban Puy poco en cuenta Aquí No Sí 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 me consultaban Tú quise Pero también lo que me pintó Omar Quintana Fue grande Mi sueldo El pase El pase Era mejor que todo Barcelona Habló 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 Pero No concretó No concretó Belforo Ha sido Extremadamente chévere Haber estado contigo Una entrevista Más bien Aparenta Es una entrevista Un conversatorio Sí Lindo Sí Pero están las dos cosas ahí Sí Un poco Te hemos interrogado ciertas cosas ¿No? Sí En los detalles Sí Pero habrá momentos para seguir hablando Perfecto Porque a veces el tiempo Oye pero Tiene que comerse unas cositas aquí hermano No se pueden ir así De los magos ahí No aparte de los magos Sí Sí Bueno Mi señora hizo Ella preparó algo No aparte de los magos 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 Gracias.